¿Por qué nadie me había dicho que estaba muteado? ¡Me cago en todo! ¡A la mierda! Todo lo que acabas de decir valió camote, a huevo. Todo valió camote. ¿Por qué nadie me dijo eso? Tiene que llegar este vato a decirme. Yo ya tengo empezada la partida porque quería ver si se estaba guardando. Entonces, me llamo Albert P. Games, obviamente. O Albert, no sé cómo le puse al mono. A ver, vamos a ver. Albert, le puse Albert, ¿ok? A ver, vamos a ver qué hice la mamá. Porque la verdad es que hace mucho que no juego el Pokémon rojo y no me acuerdo. En fin, todos los niños se van de casa. Algún día, así es la vida. Ah, nuestro vecino el profesor Ock quería verte. Vamos a intentar evitar hablar de las cosas, o sea, ir a hablar con esta gente que vive aquí cerca de casa, ¿no? Porque ya sabemos lo que nos va a decir. Vives aquí, hola, ¿cómo estás? Sabemos que el profesor Ock está arriba. Así de simple. Ahí está, el profesor Ock. Ahí nos está saludando. También tienen ahí el código de Fortnite. Por los que no se han enterado, hay código de Fortnite. Si no juegan Pokémon GO, están aquí para ver qué diablos estás haciendo, Albert, en Pokémon. Cuidado, en la hierba viven Pokémon salvajes. ¿Ok? ¿Necesitas a tu propio Pokémon? Vente conmigo, anda. Yo digo que ustedes deberían de poner ahí si el nombre del Pokémon que quieren que ponga. Yo, yo en mi cabeza tengo uno, que ya saben, seguro algunos que estudiaron algún otro idiota ya saben cuál escogería. Ah, sí, te pedí que vinieras. Espera. Albert, toma. Aquí hay tres Pokémon. Bien. Están dentro de las Pokéballs. Por cierto, a mi contrincante le puse Lars. No le puse algún nombrecito así. Entonces, gente, ¿qué escojo? Tenemos un Bulbasaur. Tenemos un Squirrel. A ver. O un Charmander. El de agua, el de planta o el de fuego. Quiera que comenten en el chat y me digan. Porque ya sé cuál voy a seleccionar y si lo selecciono, al rato me van a decir ¡Ay, por qué escogiste ese! Vamos a calmarnos, Juanjo. Ya está. Entonces, le ponemos... ¿Cómo le ponemos? ¿Lo dejamos en Squirrel o le ponemos un nombre? No, a Cal, porque al calm va a estar un poco perro de pronunciar. Entonces, vamos a Cal. Vamos a Cal. Si aparece un Pokémon salvaje, tu Pokémon podrá luchar. No te será difícil llegar a la siguiente ciudad. ¡Vamos! Obviamente aquí Lars me va a pedir una batalla antes de irnos. La primera batalla contra Lars. A luchar contra el rival Lars. Bulbasaur es el Pokémon enviado por el rival Lars. ¿Ok? Lo sabemos. Vamos a Cal. Ahí vamos a Cal. Qué impactante es este chico. Sí, 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 sí. Lo clásico. Ya, 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 ya. No queremos saber nada de tu vida. Compañero, ya queremos pelear. Sí, 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 sí. Este tutorial, compañeros. A ver, lucha. Obviamente no tenemos ataques de nada. Por cierto, yo soy de esos que le pone ataques. Vamos a usar un placaje. Le pongo ataques de... Más que nada de daño que de otra cosa. O sea, si eso de que le baja la defensa, o le baja el escudo, o le baja el ataque. Eso no... O sea, aquí nos damos guamazos. Aquí nos damos guamazos. Guamazos a tope. Ok. Si no mal recuerdo, primero tenemos que llegar a la ciudad para que después el profesor Oak nos quiera dar pokeballs, ¿no? Entonces, después de esta batalla nos vamos directo a la ciudad. Bueno, creo que tenemos que pasar con la mamá para que nos diga que show. Vale, ya vamos a Cal, ya está a nivel 6. Genial, compañero. Hasta luego. Hasta luego, Lars. Que te vaya bien, compañero. Ok. Vamos con la mamá porque creo que tenemos que curarla. Tenemos que curar al Pokémon. O sea, más o menos me sé cómo va todo el tema del Pokémon rojo. Así que vamos a evitarnos cosas muy largas. Bueno, ya está curado mi... Vamos a calmarnos. No podemos capturar Pokémons. Así que vamos directo hasta la tienda porque ahí me van a decir que le lleve algo al Dr. Oak. Obviamente aquí caminando. Un Pidgey, estoy segurísimo. ¡Ah! Un Ratatak como primero. Pues le vamos a partir la Mouser para subir un poco a nuestro vamos a calmar, ¿no? A mí es que para tener otro ataque, ¿no? Esto de tener el placaje, el placaje lo tienen todos. Así que qué huevo. Y me baja con el látigo, ¿no? Yo no sé por qué el ataque se llama látigo. No sé si su cola es un látigo. ¿Podrás volver más rápidamente después de la paleta? Ok. Aquí nos dijo el vato cómo brincar y que evitemos todo. A ver, gente. Obviamente el primer Pokémon que vamos a capturar es un Pidgey. Un Pidgey, perdón. A ver, ok. Entonces caminamos hasta acá. Creo que tenemos que llegar prima a la tienda, ¿no? La tienda es donde está... Bueno, ahorita curamos a... Vamos a calmarnos. ¿Dónde estaba la tienda? ¿Arriba? Aquí. Justo, justo, justo arriba. Oye, ¿vienes de pueblo paleta? Sí, claro. ¿Qué pasó? Conoce al profesor Oak. Tiene correo. ¿Se lo puedes llevar? Sí, claro. Creo que... Creo que... Sí. Después volvemos y el profesor Oak nos da unas Pokéballs para... Para capturar algunos cuantos Pokémons. Y el primero que vamos a capturar, obvio, es un Pidgey. Si quieren apoyarme donando estrellas o lo que sea, no necesariamente tienen que comprar. O sea, hay una opción en Facebook que te regala estrellas. Pero lo que tienes que hacer es que tienes que ser más activo en el canal para que Facebook te detecte y diga... Oye, vamos, te voy a regalar unas cuantas estrellas. O sea, yo, mi teoría es de que si te vuelves un fan destacado es más probable que te regales estrellas Facebook y así las puedas... Las puedes compartir aquí en el directo. O sea, es una forma de apoyarme, ¿no? O sea, también puedes usar el código de Fortnite y nadie se queja. Eso estaría también muy bien. A ver, aquí está el profesor Oak. Te hemos traído un correo porque eres un huevón y no quisiste ir a la ciudad que está a un lado de tu casa. Oak, Albert. ¿Cómo va tu Pokémon? Creo que te quiere mucho. Parece ser muy hábil. Ok, sí, 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 sí. ¿Tienes algo para mí? Sí, claro. ¿Te traje un correo porque no quisiste ir? Ah, sí, es la Pokéball que había encargado. Gracias. Abuelo. En la mesa hay un invento mío, la Pokédex. Sí, sí, sí. Que la conocemos perfectamente, profesor Oak. Sí, 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 dame esos Pokéballs que quiero mi Pichit ya. Cinco Pokéballs. Genial. Puso Pokéballs en la bolsa de Pokéballs. Ok. No te preocupes, abuelo. Déjalo en mis manos. Albert, que quede claro que no te necesito. Sí, sí, sí. A tu casa, compañero. Le pediré a mi hermana su mapa. Y le diré que no te dé ninguno. Los episodios de hoy los subo. Los voy a estar subiendo a YouTube. Si me quieren seguir y suscribirse a mi canal de YouTube, ahí los voy a subir. A ver, estamos buscando un Pichit, ¿no? A ver, ya me vas a dar un Pichit. Vaya. Oh, nivel 3. Genial. Mucho mejor. Vamos a darle un Placajito. Ok, genial, genial. No le voy a dar con burbuja porque creo que con burbuja le voy a bajar mucho más. Entonces vamos a darle unos cuantos... Pue, ratata. Ya sé, Juanjo, qué pedo con los ratata. No se quiera escapar porque siendo un poco más fuerte, son capaces de escaparse muchísimo. Venga, un Pichit. A ver, gente. ¿Quieren que al Pichit le pongamos un nombre o lo dejamos así? Lo dejamos en Pichit. Ponle KFC. A ver, ok. KFC estaría genial. Ahí está, KFC. El primer nombre que vimos. Vamos a curarlo. Lo subimos un poco de nivel y después seguimos avanzando, ok. Aunque primero vamos a visitar todas las casas aquí. Porque no me acuerdo si alguna me da algo. A ver, si no mal recuerdo, si yo me voy para acá, se supone que aquí está el camino de la liga, ¿no? Liga Pokémon. Obviamente aquí hay otros Pokémon. Pero si cruzo esta línea, me voy a topar a pelear con Lars. Porque Lars también se pasó por ahí. Entonces, voy a ver si aquí me sirve subir de nivel a mis Pokémon. Antes de seguir avanzando. Vamos, KFC. Compañero. Lo voy a subir de nivel. Voy a subirle un poco de nivel. Un 5 o 6, más o menos. Ocupamos que KFC tenga suficiente nivel. Porque cuando pasemos por la zona de los bichos, si no tenemos suficiente nivel con el KFC, nos lo van a matar rapidísimo. Ok. Bosque Verde. Buenísima. Aquí vamos. Estamos acercándonos. Ruta 2. Pueblo Paleta. Ciudad Plateada. Pueblo... Ciudad Plateada. Bosque Verde. Ya, ya, ya. Ah, ¿saben qué? Creo que aquí es donde salen Pikachus también, ¿no? Vamos a pelear con alguno de aquí. Para brincarnos. Ya estamos. Ámonos, gente. A ver, aquí tenemos un cazabichos. Vine aquí con unos amigos. Van en búsqueda de combates de Pokémon. Ok. Hay que evitar la mayor cantidad de combates para poder llegar rápido. ¡Ahí está un Pikachu! Mmm, Pikachu hembra. Este sí me lo llevo. ¿Qué opinan? ¿Me lo llevo? Lo malo es que después de capturar a este Pikachu tenemos que... ¡Oh, fuck! Vaya... Vaya madrazo que me dio. ¡Shit! Me paralizó al KFC. Me voy a llevar este Pikachu. Lo más de cura. Porque la verdad es que... También le va a bajar muchísimo al vamos a calmarnos. Pero si le da un buen golpe y después lanzamos una Pokéball... ¡Uh! Le bajó el ataque. Vale, vale. Le crees muy fuerte, ¿eh, Pikachu? Ahí estamos. Le voy a lanzar una Pokéball ya de una vez. A ver qué pasa. Porque ya me paralizó al vamos a calmarnos. Y se ve muy fuerte este Pikachu. Se ve chetadísimo. ¡Oh, fuck! ¡Que se escapó! Por favor, dime que lo puedo capturar de una vez. Ya dale, lo rostizo. Lo dejó paralítico la vez. Listo. Tenemos un Pikachu. Genial. O rosticero. Rosticero. ¡Ah, no! Es hembra, ¿verdad? Entonces, rosticera le vamos a poner. Porque prácticamente el KFC lo dejó. Entonces, vamos directo a curarnos porque... La verdad es que nos dejó muy mal. Gente, esto es porque... Voy a seguir trayendo más series de estas de Pokémon, ¿ok? O sea, no nada más vamos a jugar Pokémon rojo y ya. Hasta ahí la vamos a dejar. O sea, va a haber más series de Pokémon... En el canal para que haya variedad. Creo que... No. Pensé que combatíamos contra este tipo. De hecho, yo creo que... Si usamos bien a la rosticera, vamos a salir bien de aquí. Pero ocupo que suba el nivel. Si no, nunca vamos a salir. No recuerdo exactamente si es por el lado derecho o por el lado izquierdo. Pero... Vamos a pelearnos con todos, ¿ok? Vamos a tener más combates aquí para que la cosa no se vuelva tan aburrida. ¿Por qué tanta prisa, hermano? No tengo prisa. Solo esperaba pelear contra ti, compañero. Creo que este vídeo es nivel alto. Nivel 9, me lo imaginé. Problema está... Que si no le pego bien... Me puede envenenar. Bueno. Mira, eso es lo que yo decía. Ah, fuck. Ahora sí, estoy en problemas. No lo voy a derrotar. Necesito otro Pokémon. Necesito a KFC. Me va a decir que le va a estar bajando el... El veneno a... Vamos a calmarnos, pero... Por lo menos va a subir un poco de experiencia. Vamos a dar tornado y estás eliminado. Mientras no me envenenes... Uy, un golpe crítico. No, sí, estoy envenenado. Ah, no. No me envenenó. Buenísima, buenísima. KFC. Eres mi dios. El dios salvador de los bichos. Me rindo. Eres demasiado fuerte. Sí, claro. Todos me lo dicen. Ya estamos fuera, eh. En teoría, en el gimnasio, los Pokémon más fuertes son los de Brook. O sea, no tengo tampoco que preocuparme tanto. ¿Has visto los arbustos que hay justo al camino? Puedes cortarlos con un movimiento especial de los del Pokémon. Creo que ese es corte, ¿no? El especial. Venga, este gimnasio es del vamos a calmarnos. O sea, ahí no podemos decir nada. Él va a hacer todo el trabajo. A ver, ¿qué más tenemos que ver por aquí? ¿Has estado en el museo? No. ¿De verdad? Pues tienes que ir. A ver, llévame al museo, compañero. Oh, ¿que tengo que pagar? Ya te digo yo. A ver, anciano. ¿Qué estás viendo? Qué golpe de suerte. Nunca pensé que conseguiría ver huesos de dragón. Quiero un Pikachu. Es tan mono. Le pedí a mi padre que me atrapara uno. Ahora tenemos una exposición sobre el espacio. 20 de julio de 1969. Primer alucinaje. Compré una tele en color para verlo. A ver, gente, que yo sé, yo sé. He jugado esto. Estoy aquí de mame diciendo las cosas. La verdad es que no voy a jugarlo a llegarlos a nivel 100. O sea, vamos a acabarnos la historia. Vamos a agarrar cura aquí un rato. Como la troleada que me acaban de hacer. Les digo, si siguen jugando Pokémon GO, compartan su código para que los demás los agreguen. Te venden un Magikar más adelante, antes de la cueva, a 500. Ah, pues igual lo compramos y sería un buen Pokémon que llevar. Puedo decirte lo que se requiere para ser un campeón de Pokémon. No soy entrenador, pero puedo decirte cómo ganar. Déjame que te lleve a la victoria. Sí, a ver, dime. Muy bien, vamos allá. El primer Pokémon que sale a luchar es el primero de la lista. Ok. Cambiar el orden de los Pokémon podría facilitarte las cosas en combate. Vale. Creo que tengo puesto... Vamos a calmarnos. Que va a ser el campeón. Va a ser... Amigo, yo pensé que eran dos con los que tenía que pelear antes de Brook. Me parece que no. A ver. Vamos a calmarnos. Necesito que subas de nivel aquí para derrotar a Brook como si nada. Nivel 10. Quiero que tu burbuja sea la más fuerte que has lanzado en tu vida. Por favor. ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué no corres? Porque todavía no consigo las deportivas. Oh, oh, oh. 183 de experiencia. Vaya golpe de... Vamos a calmarnos. Es un crack. Este tipo es un crack. Venga, venga Angelito, vamos Andres Burbuja Vamos Y dale Este no estuvo tan fuerte Un arañazo Ay, un arañazo de 6 Pártesela Creo que vamos a calmarnos Le pegó un centón a ese Q Pero este Andres Se está poniendo rabioso, eh Ya les digo A ver Es muy eficaz Espérate, ¿se dice Sandres O Sandrus? No me acuerdo, ¿Sandrus no? Se dice Sandrus Sorry A ver, esperen Si me voy directo contra Brook Creo que voy a Voy a valer Wilson porque El Onix que tiene Si está fuerte Y no sé si lo puedo Derrotar con el ¿Qué somos? ¿Parquelitas o qué? Soy Brook, líder del Ginásio de Plateada Ok Creo En la gran resistencia De la roca Y en el de Terminación Por eso todos mis Pokémon Son del tipo roca ¿Todavía quieres desafiarme? Sé que se te mueve el orgullo De los entrenadores Pokémon Muy bien Enséñame lo que vale Venga, venga Adiós Brook A tu casa te voy a llevar Bueno Te vas tú solo Pero yo te mando Para allá A ver YouTube Ya derroté a un compañero Tuyo Pero seguro Que vuelve a pasar Álvaro Sanduval Gracias por eso Fue lo compañero Que la fuerza te acompaña Guido Guido Adiós Adiós No No Como me haga Uff Me bajó 5 Creo que después De derrotar a este Guido Tendré que usar Una poción de a huevo Juan García Gracias por ese like No lo curaste mamón Me vale Me vale Vamos a jugarla Vamos a calmarnos Tú puedes Confío en él Confío en él Eso es lo que pasa Mientras te Mientras que Lonitz no me lance Un terremoto Tengo que Mira Ya tengo pistola de agua Ya te digo Que vamos a quitarla Por el látigo Según yo La pistola de agua Baja más ¿No? Ahora que empiecen Los putazos verdaderos Compañeros Aprendió pistola de agua Ya estás A ver Onitz Onitz Eres mío Perro Eres mío Perro No vas a poder Contra mí Ya tengo pistola de agua Estoy aquí un poco Debilitado Así como Goku Uff Oh falló 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 el placaje Pistola de agua Se viene Se viene Se viene Se viene la epicidad Buenísima Vamos a calmarnos Lo senté Lo senté Al Onitz Con una pistola de agua Lo senté Estado David Gracias por ese like Y El vamos a calmarnos Oh Estuve a punto de subir Al nivel 14 A nada Le pegué un centón A ese Onitz Bueno Dios O sea Lo mandé Para su casa Digamos Vivir significa No está muerto El bromas A huevo Eso significa No hay otra opción No hay otra manera De decirlo Acabamos de conseguir La primera medalla De gimnasio Y vaya madriza Que le pegamos A Brook A estar llorando Con ese Onitz Tenemos destello Es cierto No me he acordado A quien se lo pondremos Creo que se lo vamos a poner Para quien les gusta Bueno Sé que a Pidgey Bueno Al KFC Le vamos a tener que poner Varios motes Varios motes Varios mods Es que la pistola de agua Fue clave Haberlo aprendido Justo después de derrotar A YouTube Fue lo importante Es como Como cuando Ash Aprende un ataque nuevo Justo antes de vencer Al otro O sea Juntos de que lo venzan Y se vuelve poderoso En el mundo Hay todo tipo de entrenadores Parece ser muy hábil Entrenando Vete al gimnasio De Celeste Y pon a prueba Tus habilidades Ok gente Que vamos a derrotar Al Brocas Ahora nos vamos directo Al centro Pokémon A ver gente Acabamos de derrotar Al Brocas Y lo vamos a tener Que dejar hasta aquí Para después continuar Que en el siguiente episodio Tengamos que llegar Al siguiente gimnasio Ok Yo creo que vamos a dejar El episodio de hoy Hasta aquí Zeonitz No se lo esperaba Con esa pistola de agua Ni siquiera yo sabía Que iba a prender A pistola de agua Antes de derrotarlo Así que Gente Suscríbanse al canal de YouTube Que ahí voy a subir el episodio Síganme En todas mis redes Compartan Mis publicaciones Denle like Así que Hasta la próxima Nos vemos gente Síganme Bye Les dejo Les dejo Un pequeño comercial Antes de irme Para los que no han visto el video Ok Denle like En la página Ahí les va Código Alverpeguez Código Alverpeguez Código Alverpeguez Código Alverpeguez Úsalo Úsalo Código Código Alverpeguez Código Alverpeguez Código Alverpeguez Úsalo Úsalo Código 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 Alverpeguez Código Alverpeguez Código Alverpeguez Código Código Alverpeguez Código Alverpeguez